hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a este su canal sabijo aquí el día de hoy con una receta picosita vamos a hacer papitas cambrai al chipotle lo que voy a hacer es poner a calentar 150 mililitros de leche evaporada y aquí tengo chiles chipotles de lata voy a poner sólo un chile chipotle porque yo no como tanto picante ya está integrada la leche con el chile chipotle un poquito de sal ahora voy a licuar y la voy a llevar nuevamente al fuego ya está aquí la mezcla la estoy calentando nada más que la tuve que sacar un ratito de la estufa para que se enfriara porque no se me vaya a tirar entonces lo vamos a seguir haciendo así hasta que quede un una mezcla espesa que tener cuidado de que no se nos vaya a tirar por eso la clama tiene que estar muy bajita voy a seguir calentando hasta que se evapore todavía más y quede una mezcla espesa amigas y amigos continuando con la receta tengo aquí las papitas cambrai ya están cocidas las partí en cuatro ustedes las pueden cortar en mitad eso puedan dejarlas enteritas en caso es que sean que estén más chiquitas así es como quedó la mezcla y la vamos a poner sobre las papitas bien ya están listas mis papitas cambrai ahora pues es el tiempo de probar voy a mezclar un poquito porque si quedó un poco picosito bueno buen provecho vale la pena lo picante va a ser un éxito si la hacen en sus reuniones se los aseguro ha llegado el momento de despedirme no sin antes desearles mucha mucha felicidad hoy es noche buena mañana navidad espero que la pasen rodeados de toda su familia sus seres más queridos los que no están también están en nuestros corazones yo les deseo mucho amor mucha paz y mucha felicidad hasta la próxima bye bye